Hola, ¿qué tal YouTube? Este es Sneaker Kicker, yo soy Emanuel y si te gustan los sneakers y todo lo relacionado con ellos, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. También si te gustó este video, regálame un like, eso me llega a seguir creciendo en esta gran comunidad y a llegar a más personas como tú. El día de hoy les traigo algo un poquito distinto, quiero hablar con ustedes acerca de por qué pienso que tal vez la línea de Nike es bien, específicamente los Dunks, es la mejor línea de Nike de los años 2000 hacia acá. Voy a discutir un poco de por qué creo eso y sobre todo los modelos e insignias que han hecho que esto funcione y algunos de los responsables para que eso suceda. Entonces, continuando con esto, aquí tengo dos pares de Nike SB Dunks, uno por supuesto que en formato High y otro en formato Low. Este de aquí es la colaboración con Ron The Jewels, el dúo de Hip Hop estadounidense que acaba de sacar su lanzamiento, entonces este es el par de los Low. Y por acá tenemos una colaboración con una tienda de skateboard australianas y más no recuerdo que se llama Passport y su itineración del Nike Dunks High. Entonces, ¿por qué creo que la propuesta de los Nike SB Dunks es como la propuesta mejor o más atrevida que tiene Nike desde los años 2000? Simplemente por las variaciones, las posibilidades de colores y donde la imaginación de los diseñadores es el límite para poder crear sneakers con mucho hype y que tienen una propuesta increíble. Entonces, por ejemplo, tomando consideración este sneaker que es el de Ron The Jewels, tenemos una mezcla de colores, una mezcla de materiales que te puedo decir que en este caso son premium como lo es Nubo, como lo es este suede que vemos aquí. Tenemos piel, por supuesto, en la parte de la lengüeta y en la parte de acá y los colores hacen que por supuesto vaya a llamar la atención el sneaker cuando te lo pongas. Y en este caso, este sneaker que me lo prestó un buen amigo mío, gracias George por permitirme usar tu par para hacer este video. Este sneaker asemeja a una bota de hiking con los materiales como lo es esta gamusa gruesa, este material que se llama Ripstop, que es muy grueso, inclusive un poco impermeable para cuando estás haciendo hiking. Y el material aquí que es piel en la parte del swoosh y podemos ver estos detalles como si fueran unas botas para escalar de nuevo para poder usarlo. Entonces, de nuevo, creo que desde el nacimiento de la línea de Nike SB con Sandy Boe Decker en los principios de los 2000, él siempre se enfocó en intentar darle esa libertad de creación a las personas con las que colaboraba. Recordemos que Nike SB nace como esa intención de Nike de prestar atención a los patinadores o skateboarders que solamente compraban a través de pequeñas tiendas de skateboarders y eso sigue siendo, ¿cómo decirlo? Todavía sigue sucediendo, vaya, o sea, Nike todavía vende a través solamente de pequeñas tiendas de skate shop alrededor del mundo con colaboraciones muy importantes con algunas de ellas, que han traído colorways súper originales y que generan mucho hype y siguen siendo los más buscados en el mercado por los coleccionistas. Si podemos entrar en detalles, o sea, vamos a hablar del Dog Party, vamos a hablar del Pigeon, vamos a hablar del Heineken, vamos a hablar del What the Dump, vamos a hablar de miles y miles más, el Lobster con Comcepts, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo, creo que la intención y la capacidad de Nike SB y la libertad que tienen para poder sacar estas propuestas al mercado hace que yo pienso, al menos, que es una de las líneas, o si no es que es la línea que más valor o que más hype pone en el streetwear para que lo podamos ver. Y de nuevo, creo que esto se ve ahí, afortunadamente que de nuevo creo que ya el tema de los sneakers no es un sold out instantáneo en el que tengas que ir a conseguir pares por un precio increíble, pero siempre que se ve una propuesta como esta de Nike SB es que vemos que genera la atención, llama la atención de las personas, genera hype, y por supuesto que todos somos los que estamos ahí tratando de conseguirlos para poder tenerlos en nuestras manos. Entonces, creo que la libertad y la posibilidad de tenerlo amarrado a un deporte con esa originalidad, donde la intención es ser tan original como puedas, como el skateboard, creo que hace que la propuesta de Nike SB sea mejor por arriba, inclusive de marcas como lo es Adidas, inclusive del propio Jordan, te lo puedo decir, aunque es polémica porque me vas a decir, oye, pero los sneakers de Jordan siempre también tienen mucho hype, son las colaboraciones, por ejemplo, las Travis Scott, las que tuvo con Drake, etcétera, etcétera, que siempre se venden muchísimo y te puedo decir, sí, es cierto, Jordan también tiene como que ese empuje, por supuesto, que es por la leyenda de Michael Jordan y por las colaboraciones que ha hecho, tanto con algunos artistas como con algunas otras marcas, pero Jordan es un poco más cuidadoso con qué sneakers lo hace, con qué tipo de colaboraciones y los hacen cantidades muy limitadas. En cambio, cuando nos vamos al Nike SB, vemos que estos lanzamientos son muy comunes y aún así siempre se terminan acabando o siempre terminan generando hype o satisfacción de las personas que lo tienen. Entonces, te diría que esa pequeña gran diferencia, yo pondría que Nike SB está un poquitito arriba de Jordan en cuanto a eso, pero la creatividad es el límite cuando estamos hablando de acá. También creo que en su momento, cuando Adidas sacó la línea Yeezy con Kanye, creo que estábamos ahí por un momento, o sea, en cuanto a la creatividad y lo que Kanye logró con los diseños y todo lo que quiso hacer con la marca de las tres barras, pero obviamente después vimos cómo es que el escenio creativo de Kanye y todo lo que pasó a su alrededor se vino abajo. Ahorita tanto que Adidas tiene millones y millones de inventario ahí en sneakers que no saben qué hacer con él, seguramente lo van a volver a sacar al mercado, eso es lo que yo creo, pero de nuevo no se está confirmado de parte de la marca, qué es lo que se va a hacer. Entonces, cuando ves propuestas así, cuando ves sneakers que te llaman la atención, cuando ves materiales que de verdad valen la pena y calidad para poder tenerlos todo el día, creo que es donde, de nuevo, el Nike SB se distingue sobre todos los demás, por supuesto que si vamos a hablar de Colorways de Nike SB no la podemos pasar aquí todo el tiempo, y nada, o sea, la verdad es que creo que también son sneakers cómodos y al final de cuentas son sneakers hechos para darles en su madre usándolos con un skateboarding, pero de verdad eso creo que es lo que enamora en cuanto estamos hablando del Nike SB y no sé cuál es tu opinión acerca de si compartes qué es eso, que la línea de Nike SB es la más propositiva y la mejor línea de sneakers desde los principios de los 2000 hasta hoy en día. Así que sin más, los escuché en los comentarios, quiero leerlos, saber cuál es su Nike SB favorito y cuál es el próximo par que está en casa. Así que sin más, yo me despido. Gracias, hasta la próxima.